Una noche espectacular en todo sentido, en el acompañamiento de la gente, en lo organizativo. La verdad que una muy linda noche. El espectáculo de Salgueiro estuvo a la altura como todos los años, afortunadamente. Una gran puesta en escena, un gran trabajo del grupo de La Comparsa, que se vio reflejado en el espectáculo que dieron el viernes por la noche. Comenzó Salgueiro Kids con su pasaje, luego el pasaje de las grandes, cerrando como todos los años con el refuerzo de Batucada y la Batucada. La verdad que un espectáculo excelente en lo coreográfico, en los vestuarios. La verdad que muy lindo, muchísimo brillo, mucho color. Y la verdad que es, como decía recién, para reconocer el trabajo de todo el año que realiza el grupo de La Comparsa. Y que se vio reflejado y que la gente lo pudo disfrutar en familia, como decías vos. Excelente el marco de público. Desde muy temprano la gente empezó a ocupar su lugar en el corsódromo. Y luego siguió con esa misma cantidad de gente que se trasladó hacia el interior de las instalaciones del club. Donde disfrutaron del show musical de Dale que va. Que ya de porcito sabemos que el nivel artístico que maneja la banda, el profesionalismo que tiene. Una de las bandas más convocantes de este momento de lo que es el cuarteto cordobés. Y la verdad que estuvieron a la altura también con un show espectacular de sonido, luces y actuación de los músicos y cantantes. Y bueno, el público lo disfrutó muchísimo hasta el final de la noche. Estimamos que estábamos rondando las 5.000 personas, que es el número que tenemos estimado de acompañamiento de público. La noche acompañó desde el clima, pasando por el espectáculo, hasta el acompañamiento de la gente. Realmente el trabajo importantísimo de las subcomisiones, de comisión directiva, del personal del club, del personal y directivos de la Mutual. También que nos acompañaron y a quienes les quiero agradecer en general a todos por el trabajo que realizaron. Porque eso la verdad que se vio reflejado en la comodidad y en el disfrute del público que nos acompañó. Repetir la invitación para que el próximo viernes nos estén acompañando a disfrutar del cierre de los carnavales en morteros, de la elección de representantes de nuestra comparsa y a disfrutar y compartir con nosotros la actuación de Desacatados, otra banda que está haciendo sus primeros pasos en el ambiente pero que ya está ganando su lugar y se está consolidando. ¡Vamos por arriba! ¡Revista Salgueiro!